Hace ya un buen tiempo que estamos trabajando con la profesora Maquiarola en formar parte de la nueva propuesta para el rectorado del año que viene. Venimos trabajando desde hace un tiempo, como te decía, fundamentalmente armando nuestra próxima propuesta política, por un lado, y por otro lado, reuniéndonos con diferentes actores de la universidad, como por ejemplo, bueno, nos hemos reunido con ambos gremios, tanto docentes como no docentes, en el día de hoy nos reunimos con un grupo de graduados, hemos tenido reuniones con la Facultad de Agronomía Veterinaria, hemos tenido reuniones con diferentes sectores y pequeños grupos de la universidad, a los fines de ir escuchando los diferentes posicionamientos y voces y propuestas que podamos estar sumando en nuestra propia propuesta política. Nosotros ya tenemos bastante avanzado el proyecto, que lo vamos a dar a conocer a partir de febrero del próximo año. El proyecto es claro, lo tenemos en un estado de borrador, pero bueno, estamos alimentándolo, tratando de incorporar nuevas ideas que podemos estar recabando de las reuniones que venimos teniendo. Eso por un lado, por otro lado, bueno, decir que formamos parte de un equipo de gestión que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, del cual, bueno, podemos de alguna manera ofrecer toda nuestra experiencia institucional, por un lado, una perspectiva innovadora e integral de la propuesta. Así que, bueno, creemos que estamos confiados en que va a ser una propuesta política aceptada por la comunidad universitaria, fundamentalmente por lo que te mencionaba recién. Venimos de una larga trayectoria, con mucha experiencia, hemos trabajado en los últimos años también con muchos proyectos innovadores, y en ese sentido nos vamos a mover.